Y porque Dios lo quiso así Debo ser un idiota por llorar por tu amor Debo ser un sonso de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas y hoy llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, no olvides a mujer Hasta mi madrecita como llora al verme a mí Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Debo ser un idiota, debo ser un sonso Por llorar por tu amor, mala mujer ¡Galicia de amor! Debo ser un sonso de llorar por tu querer Sabiendo que no me amas y hoy llorando estoy por ti Debo ser un idiota de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Mis amigos me dicen, no olvides a mujer Hasta mi madrecita como llora al verme a mí Perdóname mamita, algún día la olvidaré Debo ser un sonso de llorar por tu amor Si el amor es así, no sé qué voy a hacer Para José Nadia Banto, mi comerciata te odí No te hagas la tonta, chola sin vergüenza No te hagas la tonta, chola sin vergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada No te hagas la tonta, chola sin vergüenza No te hagas la tonta, chola sin vergüenza Mírate al espejo, ya estás acabada Mírate al espejo, ya no vales nada Mírate al espejo, ya no vales nada Mírate al espejo, ya no vales nada Para Eduard Fernández, Tampisería y El Chato Mírate al espejo, ya no vales nada Mírate al espejo, ya no vales nada